Y vamos a hablar ahora de otro tema del que todo el mundo está hablando y es la entrevista del príncipe Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey. La palabra que podemos usar para describirla es explosiva. Aquí está Ronder Figueroa para contarnos todos los pormenores de lo que dijeron en esa entrevista, Ronder. Así es, y alguna gente la está calificando como una entrevista que es como una bomba nuclear, porque esa entrevista amaneció hoy en boca de todos por la impactante confesión de Meghan que estuvo al borde del suicidio. Las acusaciones de racismo en la familia real y el quebrantamiento de la relación entre el príncipe Harry y su hermano William. Aquí está un resumen de la entrevista. En una explosiva entrevista, Meghan Markle, visiblemente embarazada, le confesó a Oprah Winfrey que la vida real en Londres la dejó al punto de suicidarse. Claramente, y real, y frágil, y frágil, constantemente pensado. Recuerdo cómo él me cradó y me quedó, y yo estaba... La pareja compartió un video familiar con su pequeño Archie en una playa de California. Megan dice que antes de tener al bebé, hubo conversaciones sobre su estatus en la familia real y sobre su raza. ¿Qué? ¿Y tú no vas a decirme quién tuvo la conversación? ¿Qué? Creo que sería muy peligroso para ellos. ¿Qué es particularmente maravilloso es lo que Megan compartió con nosotros anteriormente, es que nadie quiere admitir que hay algo sobre la race o que la race ha jugado un rol en la trolling y la vitriol. ¿Qué fue esa conversación? Harry y Megan dicen que la atención fue, al final, lo que los hizo alejarse del Reino Unido y de la familia real. La pareja dice que la prensa británica también jugó un papel principal en su decisión. La historia sobre cómo Megan hizo llorar a Kate Middleton fue solo una prueba de las muchas mentiras que Megan asegura eran historias completamente falsas. ¿Era una situación en la que podría haber llorado? ¿O podría haber llorado? No, no, el revés ha sucedido. La pareja asegura que se sentían vulnerables y desprotegidos de la monarquía británica. ¿Qué? You said that you love your brother and always will love your brother. You didn't tell me what the relationship is now, though. Um, the relationship is space at the moment. And, you know, time heals all things, hopefully. And, you know, time heals all things, hopefully.